bienvenidos a papelones boricuas en esta ocasión le traigo esto es como si fuera un chisme político porque mire precandidato al senado renunció a su aspiración por alegadamente guiar borachito estaba como tuerca hubo una persecución policiaca y algo más así que vamos a ver lo que dice el periódico digital noticiel aquí estamos mire dice por aquí precandidato al senado pnp renuncia a su aspiración por supuestamente guiar borachito y se trata de luis cadruzini ortiz según la policía se negó a hacerse la prueba de alcohol y vamos a ver lo que dice este es el sujeto que está aquí dice que el candidato el precandidato pnp luis cadruzini ortiz renunció a su aspiración política luego de protagonizar el pasado sábado una persecución de gurabo a las piedras o sea que este hombre lo estuvieron persiguiendo la policía desde el pueblo de gurabo hasta las piedras o sea que algunos vamos a ponerle 20 minutos más o menos lo estuvo persiguiendo la policía oiga que títer el hombre dice la policía no no dijo el político hemos estado evaluando todos los hechos atendidos durante las pasadas horas esto ahora es un proceso que se dilucidará en otros foros correspondientes y en estos momentos no emitiré más comentarios al respecto para garantizar la pureza y transparencia que el trámite requiere dijo carruzini en declaraciones estrictas dice también los que me conocen saben que siempre coloco la gente del distrito senatorial de humacao y el ideal de mi partido sobre aspiraciones personales así que continuando con este postulado me comuniqué inmediatamente con el secretario general del pnp para informarle que renunciaría a mi intención de aspirar a un escaño al senado de puerto rico pero claro imagínense ustedes pues que usted lo están la policía lo persigue no se detiene pasó gurabo junco las piedras o sea pasados pueblos desde que lo están persiguiendo oiga me oye según se desprende de los hechos diseñados por la policía agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando se percataron de carruzini y ortiz manejando presuntamente de manera negligente casi provocando un accidente o sea la policía se dio cuenta porque iba guiando a lo loco aparece que veía en vez de un automóvil veillado o sea estaba viendo doble oiga sigue por aquí las autoridades le dieron los comandos para que se detuviera pero el hombre habría hecho caso omiso o sea que él mira se dio cuenta que la policía lo estaba persiguiendo imagínate con los biombos prendidos la sirena y él espérate no yo no me voy a parar yo soy yo quiero ser senador yo me voy a escapar con esta tuerca que tengo ¿verdad? alegadamente dice aquí las autoridades le dieron los comandos para que se detuviera pero el hombre había hecho caso omiso realizando cambios de carril y utilizando el paseo el área del paseo hasta llegar a las piedras donde también rebasó una luz roja o sea se comió luz roja se metió por el paseo exceso de velocidad iba como como chef dando cortes cortes finos ¡ay señor! cuando finalmente fue detenido Garocino Ortiz alegadamente olía a alcohol por lo que agentes se disponían a arrestarlo pero el hombre comenzó a forcejear y se negó a realizarse la prueba de alcohol o sea que se puso bravo también con la policía ¡ah! odiante la verdad que este hombre oiga que joyita sigamos por aquí posteriormente fue trasladado al hospital Menonita de Caguas para practicarle la prueba pero también se opuso por lo que fue citado al tribunal de Caguas para este próximo 24 de abril la información sobre el incidente de Garocino Ortiz fue divulgado inicialmente el domingo en la noche por Nina Valedón aspirante al senado por el distrito Dumacao bajo la incerna del partido popular o sea la de la popular lo tiró al medio lo tiró al medio y dijo ella es preocupante que un aspirante político se ve involucrado en una situación de esta índole las serias alegaciones de que condujo de manera erática casi provocando un accidente y poniendo en riesgo la seguridad de todos no deben pasar desapercibidas el que no conforme con esto la policía explicara que hizo caso omiso a las señales para detenerse teniendo que darle persecución y que se negara a realizarse la prueba de aliento para corroborar si se encontraba o no en estado de embriaguez no son parte de una simple infracción de tránsito aseveró Valedón así que Dios mío Dios mío usted se imagina a alguien así que hubiera llegado a a ganar esa posición de senado con estos valores que tiene señor no sé así que esto ha sido todo por el momento nos vemos en el próximo video